Miren que está bonito el día, ¿no? Como para andar en bicicleta. Pucha que soy lesa, yo me vine a pata. Pero no importa, vamos rápidamente a la casa de nuestra tercera anfitriona, con sed y con hambre. ¡Hola! Llegaron. Estoy terrible nerviosa, les digo al toque. Estoy nerviosa, ansiosa, tengo todas las emociones. ¡Me toca! ¡Es mi turno! Bueno, mira, primero. Ahí, todas las manitos para que puedan entrar. Ya, no, 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 pero todavía no entramos, po. Tengo que hacerte el divino quiz. Ya. ¿Cuál es tu comida favorita? Pastel de choclo. ¿Cantante favorito? Ana Gabriel. La amo, mi sueño es cantar con ella. Ya, y por último, cántate algo de tu última canción. Esta es la cumbia del guero, guero. Toda mi gente latina aquí rompiendo el suelo. Toda la onda, el tema. Ya, ahora sí pasemos, vamos. Estamos en la casa de unos amigos míos, el Fabri. Por ahí me estoy organizando con todas las cosas. Tengo todo desordenado, así que perdón el desorden. También tengo acá adentro otro espacio para que lo puedan chequear. No, está todo ordenadito. ¿Y tú cómo estás? Y quiero saber. Estoy aquí. ¡Nerviosa! Es como ahora es mi momento. Sí, po. De mostrar que me gusta cocinar. A mí me gusta comer, así que vamos. Ya, vamos a cocinar. Venga, vamos, vamos, vamos. Entrada. Mar norteño. Con esta entrada me dieron unas ganas de tomar un bufí y partir al norte. Hoy todo comienza con un mar norteño. Ah, no me digas que de nuevo reclamaron por el canto. No, mire, la llevó esto. A ver, dale, dale. Tire, tire, tire. Qué buena. La divina comida. Oye, ya, po. Ah, Nerva. Ya no hay más. No me digáis nada que damos daños de anoche. Ya no estamos en edad. Bueno, vamos a ver qué nos trae la flor. Qué hermosa foto. Ahí con su hijita. Ay, mira qué linda. Y la guaguita que pichucha. Tienda, ¿no? Y dicen que ella rapea. Sí, bonita. Es mi hija, Rosanita, mi hija mayor. Fue mi fuerza para resistir y salir adelante. Es todo para mí, po. Veamos qué dice. Entrada mar norteño. Un marisco debe ser de la zona ya, puede ser opción. Marisco, pescadito, algo bien del mar del norte. Me suena así como a una entrada de mariscos o al tiro, así como Antofagasta, mar. Por supuesto que es del norte, porque yo soy del norte, criada en Antofagasta, en Tocopilla. ¿Y qué vaya a cocinar? Unos choritos con unas salsas. Espero que les guste mucho. Me toca mi turno. Para los que no me conocen, flor de rap, Ángela Lucero, aquí la masculinita con todo el flow. Con mi compañero igual, con mi amorcito precioso, hermoso. ¿Dónde está? Amorcito es mi ayudante, porque sin este hombre yo no haría nada. Y rapero también. ¿Cómo se llama el amorcito? Se llama Juan Pablo Ruiz. ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo está, amorcito? Bien. Es el Niro Ruiz, al que más sabe. Vamos a lavarlo las manos, porque vamos a empezar a pegarlo el show. Y tenemos que ponerlo en eso, delantal también. ¿Una batalla de rap en la cocina? No, vamos a cocinar en conjunto, porque somos un complemento perfecto. Por sobre todo ella, porque no hay que hacer trampas. Yo he visto hartos que hacen trampas. Así que ponle nomás. Yo te hago barra. Yo no lo abandoní. Yo te hago barra. Los ingredientes son chólicas, ají, mostaza, mayonesa, cebollín y queso. Yo ya acá tengo avanzado un poquito, yo me los puse a cocer. Le eché cebollita, le eché vinito blanco. Aquí yo ya tengo mi platito para mostrarles la preparación. Entonces voy a empezar a mezclar. Aquí yo tengo mostaza. Qué rico, ahora. Mayonesa. Siempre es más mayo que mostaza y que ají. Y ají un poquito. Cebollín. ¡Uf! El quesito. Y perejil. Lo vamos a revolver. Bate que bate. Chocolate. Ahora vamos aquí. Echale harto nomás. Mirá, mirá. Oye, yo tanta gira con los decadentes me quedé hablando como argentino. Esto va a la latita. Y al horno. Hasta que grille y está perfecto. Nos vamos al plato de fondo, Flor de Ra. Tú sabes que yo no me escondo. Es la divina comida. Tú sabes, estamos aquí entre familia. ¡Au! Plato principal. Res con papas a la nata flor. Y con este ritmo hoy disfrutaremos de una res con papas a la nata flor. Se me ocurre al tiro las papas a la huancaina. Carne, por supuesto. Todo lo que tenga carne a mí me encanta. Bien. Voy a hacer un filetito. Le quiero poner quesito, jamón, tocino, con unas papitas. Espero que les guste a todos. Los ingredientes son filete, jamón y queso. Vamos a empezar. Miren, aquí vamos a montar encimita. No tanto queso. Ponle dos, mi amor. Dos. Ah, pero no te cagues con el queso, vos. Este es más delgadito. Le voy a poner otro. Tres y diez. La idea es que cierren. Siempre me tengo que salir con la mía. Mi amor, ¿y ahora cómo para acá? Sí, perfecto. Mis palitos. Tú sabes que cocinando no comete un delito. Me gusta freestylear. ¿Tienes más palitos? Por aquí estoy. Mi amor, ¿qué hubiera hecho sin ti? Ponerle más queso. Se me iba a desarmar. Es como un gusanito. Ya. ¿Cómo estuve? Hay que salpimentar igual eso antes de... Poquitín, no tanto tampoco. Sí, sí, pero ponle, ponle, ponle. Ponle, 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 ponle. Y pimienta. Poquitín, poquitín. Recuerden que... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corten, corten, corten. ¿Qué, qué? No, es que se arrancó la pimienta, mi amor. ¿Mucho? No, solo un poquito, pero ya. Retomamos. Pum, pum, pum. Poquitín. Ponlo, ponlo. ¡Ah! Papá, ayuda. Se va a desmayar. Oye, pero un poco chico el sartén, ¿o no? Aquí ya estamos sellando nuestro filetito y mientras... Mire, también por acá yo voy a hacer mi salsa de vino. Y los ingredientes son vino tinto, cebolla caramelizada y ajo. Caramelicé la cebolla y puse a reducir el vino tinto en otra ollita con ajo. Esto va a quedar, les juro, que increíble. Y también por mientras les voy a mostrar el acompañamiento, que serían papas a la nata flor. Necesitamos papas cocidas, tocino, leche, tergil, huevos y queso. Tenemos el tocino, que lo echamos ahí a freír para caramelizarlo bien. Y por acá hicimos una mezclita. Vamos a echar el tocino. Pim, pim, pim. Lo revuelvo un poquito, le rezo. Ay, te podrías mandar así como un padre nuestro, pero rapeado. ¿Y ahora? ¡Guau! Mirá. Esto al horno. A 200 grados. Hasta que quede gratinado. Ya terminamos de sellar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! Misión lograda. Calorito. Flor, ahora. Flor del rap, nada más. Ya, una divina comida. Flor del rap, casi como una canción. Los vamos al postre. Anda a comértelo postre. Postre, espuma primaveral. Y por supuesto que nos vamos a comer los postres. El postre de esta noche será espuma primaveral. Alguna cremita, cremita chantilly, yo creo, por la espuma. Se me ocurre como un bavarua. Como un bavarua, un merengue, algo así. O champañano, por favor. No más. Basta. Voy a hacer una espumita de limón. Este es un secreto que me enseñó mi suegra. Y antes de eso yo sola hacía jalear. Los ingredientes son leche evaporada, leche condensada, jugo de limón, galletas molidas, mermelada de frambuesa y frambuesas. Ya, entonces vamos a empezar. Leche evaporada. Aquí tenemos que batir. ¿Pueden echarle un poquitito? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? ¿Qué dice? Jugo de limón. Está horreiro. Ah, ahora sí. Aquí tengo mis galletitas molidas, una capa, ahí, espumitas de limón, mermelada, luego vamos con otra capita de espumita de limón, la guinda de la torta. Listo mi postre. Lo voy a poner arriba en el refri y yo voy a ir a descansar un ratito ahora sí, por fin. A mimir. A mimir. A mimir. A arreglar, seguir mimir. Ah, ok. A mi a miertos. Me voy a ir a arreglar porque me tengo que ver, bella. Tú sabes que flor de rap es tu doncella. Ahora, la gran estrella, la divina comida, los amo galetas. Besitos, nos vemos más. Me voy a cambiar de ropa. ¿Qué tal? ¿Te pasaste, mansa queen de la música urbana? Estoy muy contenta de recibir a mis invitados porque yo les tengo una sorpresa. Nos vemos. Mira, acorde, acorde. ¿Cómo siguen vivos? ¿Cómo siguen vivos? No puedo creerlo. Vamos. Prometo nunca voy a fallarte y besarte y follarte, sonarte. Acuérdate a mi lado y no me dejes sola. Tú sabes que mi corazón se descontrola. Aquí voy a quedar yo. Desde que te vi de ti me enamoré. Eres el hombre que siempre soñé. No me dejes solita, que me da deprés. Prende la velita, apaga la TV. Abre la cortina, la luna, invité. Quiere presenciar todo lo que te haré. Prometo nunca voy a fallarte y besarte y follarte, sonarte. ¡Bien!